Vamos a hablar de The Witcher y con The Witcher es raro porque hay que recapitular un poco todo esto, ¿no? Porque pasamos de la serie es espectacular, es excelente, la serie de Netflix estoy hablando, ¿no? Es excelente, están todos contentos, todo es buenísimo, todo es una joya, a esto es una mierda, está todo mal y todo el mundo se fue, o sea, raro. Pero bueno, la cuestión es esta, vamos a hacer un repaso de noticias, empezamos con esta que decía The Witcher, el autor de las novelas elogia la segunda temporada, el famoso escritor de la serie de The Witcher, Ander Sapotnik, ya compartió su crítica acerca de la nueva temporada y alaba el trabajo de la showrunner del programa, la showrunner que se peleaba con Harry Cable, esta noticia es vieja, Lauren Schmidt is rich, es la showrunner. Por cierto, esto es lo que decían antes, cuando estaba todo bien, que el autor estaba súper contento con la serie, que la showrunner era una genia y todo eso. Tercera temporada, que es ahora, Harry Cable se va, bastante enojado porque no respetaban el material original, sale a la luz todas las cosas que estaban haciendo con la serie, que estaban cagándose en todo. Otros escritores empiezan a decir, hey, miren que los showrunners de The Witcher están haciendo cualquiera, y estos salen a atacarlos, ¿no? Ahí es donde tenemos, por ejemplo, los rumores, este, donde decía, Harry Cable fue despedido de The Witcher por su actitud tóxica hacia las mujeres, una nueva acusación o difamación hacia el actor Harry Cable. Específicamente esta, bueno, esta ya se imaginan de qué tipo de escritor, específicamente esta hablaba de Lauren Schmidt is rich, quien es la showrunner, y como que Harry Cable era un machista que se peleaba con ella. Bueno, sigamos un poco más recordando todo esto. Tenemos, showrunner de The Witcher explica que la inclusión es una respuesta al racismo de los Estados Unidos. Pero si The Witcher está basado en folclore medieval polaco, ¿no? La base es medieval polaca. Bueno, esta es la showrunner que dice, muchos realmente odiaron el repanto representado en The Witcher, la siguiente serie de Netflix, la showrunner de nuevo, ha tenido que explicar la idea detrás de los cambios. O sea que todos los cambios eran por una cuestión de racismo de Estados Unidos. O sea, el resto del mundo se chupa un huevo. Después seguimos con The Witcher. Harry Cable quería dejar la serie desde la segunda temporada porque no respetaban los libros. El actor todavía no había dado una razón de la salida, es que no la hizo de forma pública, pero todo el mundo sabía que tenía problemas con los guionistas. Con específicamente la guionista que es esta misma showrunner. Así seguimos un poquito más hasta que decimos show The Witcher. La showrunner evade preguntas sobre el descontento de Harry Cable con la serie. La guionista asegura que tiene una relación amistosa con el intérprete británico, pero dio vuelta al tema sobre su salida, ¿no? Esto era lo último que veníamos saliendo, hasta que, hasta que, gente, tenemos The Witcher. Autor de los libros, ahora, ahora, reniega de la serie. Ander Zapposnik habría cambiado de opinión respecto a la serie de Netflix, a pesar de que en años anteriores la elogió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasamos de que el autor de las novelas estaba súper contento a el autor de las novelas? Ahora no. Y quizá tenía razón Harry Cable a todo esto, de que estaban haciendo mierda a todo. Por cierto, ¿les gustó Blood Origin? Porque Blood Origin fue 100% escrita y producida con total libertad creativa de parte de la misma showrunner. Así que tenía razón Harry Cable al final o no, ¿no? Con esto seguimos hasta la última que dice The Witcher. La tercera temporada no será fiel a los libros. Mirá vos, mirá vos. Entonces, de nuevo, ¿tenía razón Harry Cable o no? Porque lo habían tratado de machista, lo habían tratado de todo. De que era masculina tóxica, de que todos los demás, fandom tóxico y todo eso. Bueno, todo eso ya está. No, al final era verdad. La tercera temporada no era fiel a los libros. Y fíjate que lo mal que pinta todo esto, porque la tercera temporada, al momento de grabar esto, todavía no salió. Tengo curiosidad. Tengo curiosidad por ver qué habrán hecho para que Harry Cable se vaya de este proyecto. De un proyecto que él amaba, que él peleó para poder estar, que él quería estar ahí. Y que él había asegurado, que se había comprometido que mientras él esté involucrado en todo esto, iba a ser todo lo posible para que él se respete en los libros. Bueno, él ya no está y ahora, recién ahora, el autor se queja de los libros. Vamos a escuchar un poquito más a ver de qué se tardan estas dos notas, ¿no? El autor es conocido por ser un poco en gang. Podríamos decir que por la plata baila el mono, ¿no? O sea, mientras me paguen, todo está bien. Sería, no sé, no sé. The Witcher, autor de los libros ahora reniega de la serie de Netflix. Andrzej Sapkowski habría cambiado de opinión respecto a la serie de Netflix, a pesar de que en años anteriores la elogió. Hace poco más de tres años, cuando The Witcher llegó a Netflix, fue bien recibida por los fans y el autor de las novelas, Andrzej Sapkowski, habló bien de la producción y de su actor protagonista, Henry Cavill. Ahora que la tercera temporada está por llegar a la plataforma, el verano de este año, la opinión del autor ha cambiado drásticamente. The Witcher está basada en las novelas de Sapkowski, aunque la saga se dio a conocer de forma masiva gracias a los videojuegos de CD Projekt Red. A través de estos muchas personas se acercaron a los libros y comenzaron su lectura. Luego Netflix vio el potencial y adquirió los derechos. En una época en la que Game of Thrones era lo más visto de la televisión, y en la que la fantasía épica medieval estaba cobrando un nuevo impulso, Henry Cavill, el actor seleccionado para dar vida al protagonista de The Witcher, Gerald Terrivia, también era fanático de los videojuegos y de los libros, y según varios rumores, la razón por la que dejó el show fue porque la Souruner, Lauren Schmidt, no respetaba el material original. Uno de los guionistas de la primera temporada, Bo de Mayo, también acusó a los otros guionistas de ser irrespetuosos con las novelas y los videojuegos. No podemos asegurar si por esa misma razón es que Sapkowski ha cambiado su opinión original de la serie, pero lo que sabemos es que, de acuerdo con Redenian Intelligence, Sapkowski apareció en la Taipei International Book Exhibition y al hablar sobre la serie de Netflix dijo, he visto mejores, he visto peores, lo cual contrasta con el mensaje que dio en 2021 sobre la segunda temporada. Felicito a Lauren y su equipo por su excelente trabajo. Adaptar mis libros no es una tarea fácil, la miré con gran alegría y espero una temporada 3 aún más épica. ¿Dio el escritor la tercera temporada y cambió de opinión, o simplemente se había guardado sus verdaderos pensamientos? La salida de Cable se anunció poco después de que el actor diera a conocer en redes sociales que estaba de regreso en el papel de Superman del universo cinematográfico de DC Comics, por lo que muchos asumieron que eligió el papel del hombre de acero por encima de Jereld Terrivia. No obstante, poco después Cable publicó en redes sociales que, tras una reunión con los nuevos presidentes de DC Studios, debía informar a sus fans que su tiempo como Superman había terminado. Algunos interpretaron esto como una doble decepción para Cable, y sin duda lo fue, pero no porque se quedara como el perro de las dos tortas, sino porque antes de que le notificaran que no regresaría como Superman, a pesar de que había aparecido en un cameo de Black Adam en octubre, había abandonado The Witcher por diferencias creativas con los realizadores. La versión no oficial, pero muy plausible, es que Cable estaba obsesionado con respetar el material original, y los guionistas no lo respetaban. Perdón, estaba obsesionado con respetar... Siempre este periodismo... Al final, ¿respetaban el material original o se lo pasaban por los huevos? No, digo, porque al final tenía razón entonces. Bueno, después se empieza a hablar de que ahora todo va a estar bien porque viene Liam Hemsworth a reemplazarlo. Pasamos de esa a esta, donde ahora sí, ya te lo dicen directamente, la tercera temporada no será fiel a los libros. Entonces, de nuevo, ¿tenía razón Harry Cavill o no? Hay que respetar los libros o pasárselo por los huevos y que te salga lo que sea. Bueno, un ejemplo de eso es Blood Origin. En Blood Origin hicieron lo que hicieron y así le fue. La intentaron ver... Mirá que son cuatro episodios nada más, ¿eh? Cuatro episodios y le venía bien al canal. Pero la verdad es que en el segundo episodio ya no podía más. No podía más con mi vida. Me daba depresión esa serie de lo mala que era. Así que bueno, ahí tenemos un ejemplo perfecto de lo que pueden llegar a ser con libertad creativa. Vamos a ver qué sucederá con la tercera temporada. Pero la cuarta y quinta con otro actor. No sé, no sé.